Lo que pasa es que no conviene que salgan todavía, aunque se atrasen en el colegio. Nos va a pasar lo mismo que el año pasado. Casi lo perdemos por no asistir a clases. Pues si quieren yo le digo a la profesora Judil que venga a la casa a dictarles unas clases extras, como ya lo hicimos una vez. Con la condición de que se porten bien con ella. Doña Perfecta, es mejor que no le diga nada a la profesora. Alicia, quiero conversar con usted antes de que se vaya a la fábrica. Sí, Doña Perfecta. Yo también quiero conversar con usted. A ver, ustedes se vienen de desayunar tranquilos porque no hay ninguna prisa. ¿Usted sabe qué le pasa a Alicia? No, no señor. ¿Por qué lo preguntan? Hoy la noto muy rara. No sé qué le pasa, pero la noto muy rara. Más rara que nunca. La noto muy extraña, Alicia. Su comportamiento no es el mismo. ¿Usted no me está ocultando algo? No quisiera ocultarle nada, Doña Perfecta. Es por eso que yo también quiero conversar con usted. ¿Comenzará por decirme a dónde estuvo anoche? La vi llegar a la madrugada. ¿Dónde estuvo Alicia? ¿Qué pasó anoche? Doña Perfecta. He resuelto aceptar la propuesta que me hizo hace algún tiempo. ¿Qué propuesta? Quisiera alejarme de esta casa. Quiero irme lejos del pueblo llevándome a los niños. No quiero permanecer cerca ni de Amador, ni de Diego, ni de ninguna otra persona. ¿Pero a qué se debe esta decisión tan repentina? Me siento incapaz de mantener por más tiempo la farsa de mi matrimonio con Amador. Y no quiero convertirme en una mujer indigna... ...de la cual mis hijos puedan avergonzarse más adelante. No quiero seguir viviendo bajo el mismo techo de Amador, Doña Perfecta. Porque en este momento... ...siento que quiero a Diego más que nunca. Pero usted tenía un acuerdo con Amador. Un acuerdo que podía romperse si él faltaba su palabra. Amador había prometido que jamás atacaría a Diego ni haría nada para ofenderlo. Y falló. ¿Y cómo falló? ¿Qué hizo contra Diego? Tena Perfecta. No me pida que le cuente nada porque es una cuestión de escrúpulos. Amador no cumplió con su palabra. Yo también incumplí con la mía. Y no siento que tenga ya ninguna obligación. Pero usted tiene que explicarme todo esto, Alicia. No sé si podría hacerlo con él, Perfecta. Porque le tengo mucha consideración y respeto. Y no quiero verla sufrir. Además, no me gustaría que se decepcione más de Amador. Ni de Diego. Ni de mí. ¿De usted? Hice algo parecido a lo que hizo Amador. Con el agravante de que no me arrepiento porque obré a plena conciencia para no sentirme tan indigna como lo es Amador. Necesito alejarme de esta casa lo antes posible. Alicia, por favor. Atrévase a contarme todo lo que pasó para que yo pueda ayudarla. Si no quiere ayudarme, están todos sus derechos de mí, Perfecta. Igual me alejaré de aquí con los niños, valiéndome de mis propios medios. Pero por la tranquilidad de todos, por la seguridad y la paz de todos nosotros, no debo permanecer por más tiempo en esta casa. No me diga que no va a almorzar. No haré luego, vecina. Ahora tengo que llevar estas medicinas al veterinario que me estás bebiendo. Tampoco desayuno. A usted debe estar pasando algo porque ni siquiera cuando esté enfermo deja de comer. No tengo apetito, vecina. ¿Qué es lo que le pasa? Anoche no durmió. ¿O cree que no me di cuenta que llegó a la madrugada cuando ella y yo me estaban levantando? ¿Qué estaba haciendo fuera de la pinta? La cena te he dicho en varias ocasiones que no me gusta que me controlen los pasos. Y mucho menos que se metan en mi vida. ¿Está claro? Don Diego. Sí. ¿Ya tiene listos los remedios para los caballos? Sí. ¿A que los tengo? El veterinario lo está esperando. Bueno. ¿Qué le habrá pasado a este hombre que amaneció como picado de alacrales? Es mejor que no pregunte nada, Blasina. Yo creo que se avecina otra tempestad peor que las que ya hemos tenido. No pregunte porque no pienso decirle nada que lo pide. Don Diego. Usted sabe muy bien que yo soy muy respetuoso y no me gusta meter mis narices en sus asuntos si usted no me lo permite. Lo único que le quiero decir es que no se sienta solo. Que cuente conmigo para todo lo que se le ofrezca. ¿Qué sabes tú de mis problemas, Kerubin? Lo único que sé es que... Doña Alicia lo vino a buscar anoche. Me imagino que no se lo dirás a nadie, ¿no es cierto? No, no, don Diego. Tranquilo, no se preocupe. Ni siquiera Blasina se lo he contado. Por eso le repito que puede contar conmigo si se le ha presentado algo grave. Ay, no puedo decirte nada, Kerubin. Ahora mismo tengo la cabeza llena de mil ideas atropelladas y hasta yo mismo no sé ni qué pensar. Ahí llegó su mamá. A lo mejor ella le pueda resolver todas las dudas que usted tiene. No, señor Peñón. No he venido a despejar dudas sino a contarle todo lo que me pasó. No podía guardar silencio en un momento como este. Usted sabe que no le oculto ningún secreto. Estoy sorprendido, Alicia. Todo pensé menos que pasaría esto. ¿Y qué piensa ahora de mí? ¿Que soy una mala mujer después de todo lo que le conté? ¿Y por qué habría de parecerme mala? Porque decidió entregarse al hombre del cual está realmente enamorada. Lo raro es que no hubiera sucedido antes. Señor Peñón. Ah, no vaya a pensar que soy un alcahuete o algo que se le parezca, ¿no? En otras circunstancias probablemente hubiera reprochado su debilidad. Pero, debido al comportamiento de Amador y de esa señorita iluminada, creo que usted está en pleno derecho de rebelarse. No tiene por qué guardarle ninguna lealdad a alguien que no se lo merece. No es un par de desgraciados. Ninguno de los dos tiene el más mínimo escrúpulo. ¿Por qué habría de tenerlo usted? Ha hecho muy bien en contarle toda la verdad a Diego. Él no debe casarse con esa mujer. Pero tampoco yo puedo aspirar a regresar contigo. No se va a quedar con Amador, ¿verdad? Desde luego que no. Después de todo lo que ha pasado. Me marcharé muy lejos y me llevaré a los niños. Ya se lo advertí a doña Perfecta. Hace muy bien en ponerle fin a esta situación de una vez por todas. Por respeto a usted misma. Usted no puede permanecer al lado de un sinvergüenza que solo exige. Mientras él hace lo que se le da la gana. Burlándose de usted y de su propio hermano. Alicia. La propuesta que le hice alguna vez sigue en pie. Si Perfecta no quiere ayudarla. Mi casa está a su disposición. Para que usted se venga con sus hijos a vivir en ella. Yo la haré respetar como si fuera su padre. Usted sabe que eso no es posible, señor Brinion. No puedo permanecer en este pueblo cerca de Diego después de todo lo que pasó anoche. Ay, señor Brinion. Estoy loca por él. Siento que estoy muy enamorada. Y no resistiría la tentación de volver a verlo si me quedo. La vida terminaría por convertirse en un infierno que perjudicaría a mis hijos. Alicia, Alicia. Está usted una encrucijada terrible. Y sé que el único modo de salir de ella... ...es marchándome y llevándome a los niños. Lo único que me duele... ...es dejar a Doña Perfecta. Y dejarlo a usted. Ay, ¿por qué tendría que dejarme, no, muchacha, no? Ahora es cuando más debemos estar juntos. Pero usted sabe que eso no es posible. Nada es imposible cuando se cuenta con la voluntad... ...y con el afecto que los dos nos hemos demostrado. Si tiene que marcharse del pueblo... ...yo la ayudaré con mucho gusto. Para que usted consiga un lugar tranquilo donde vivir con sus hijos sin que pasen necesidades. Usted no debía hacer eso. No me lo va a impedir. Porque no lo siento como una obligación. Es mi derecho. Porque es mi derecho ayudarla en cuanto esté a alcance de mi mano. Por eso es que... ...te entrego incondicionalmente, no sólo... ...lo que tengo, sino lo que soy. Señor Peño. Usted ya me ha ayudado demasiado. No debía hacer más. Para mí es mucho más importante saber que cuento con su apoyo moral... ...más que con su apoyo económico. La ayuda económica es igual de valiosa que la moral. Por eso es que estoy dispuesto a irme con usted si es necesario. No se olvide que cuenta con mi respaldo incondicional. No se olvide de eso. Tengo que pensar porque Alicia no quiso decírmelo. Pero como supongo que tú sí lo sabes, por eso vine a verte. Diego, tú estás en la obligación de responderme.